Cuando Daddy Yankee se convirtió al Señor, mucha gente lo celebró, incluyéndome. Yo me puse feliz. Y algunas personas decían, wow, ¿y por qué están celebrando tanto que Daddy Yankee se convirtió? ¿Será que la vida de Daddy Yankee vale más que la vida del frutero de la esquina? No, en cuanto a alma se refiere, son igualmente valiosas ante los ojos del Señor. En cuanto al valor de un alma, hello, en cuanto al valor del alma, ahora bien, en cuanto a pieza estratégica para el avance de un reino espiritual en la tierra. Él es una pieza clave. Sí que lo es. Y que Dios siga y que el Señor lo siga fortaleciendo en el nombre de Jesús y se mantenga firme. Ahora bien, ¿qué pasa? Ahora, cuando Él no estaba en los caminos del Señor, cualquier cosa que Él hiciera también era seguida por quienes lo seguían. ¿Usted está entendiendo? Por eso es que usted tiene que tener cuidado con la manera como usted se maneja. Porque quizás usted ni yo seamos Daddy Yankee, ¿verdad? Quizás no seamos el súper famoso de por allá, pero tú sabes lo que sí tú eres. Carta leída. Carta leída delante de tu familia, delante de la gente con la que trabajas, en el lugar donde tú estudias. Hay gente que te está mirando. Y hace pocos días